Yo diría que estamos un día de suerte y en primer lugar quiero agradecer a mis compañeros porque han sido auténticos jabatos en la extinción de incendios. O sea, ha sido un control rápido, yo he visto incendios, estaba complicado, tenía entrada por dos accesos y la verdad que desde el principio la coordinación que han tenido, la instalación, el equipo de intervención, el equipo de socorro, ha sido una maravilla. Nuestra primera premisa principal ha sido el rescate, pero tenemos ya conocimiento de que los niños no estaban fuera. Hablo de suerte porque ha sido la planta de arriba. Si hubiese sido la planta de abajo, estaríamos hablando de otra cosa. Los gases y los humos son los que realmente a las personas matan. Y bueno, creo que ha funcionado el plan de emergencia o lo que tuvieran de la propia guardería porque afortunadamente solamente ha sido una persona afectada, que imagino que habrá sido por el intento de querer apagarlo, pero gracias a Dios no ha pasado nada y nada y ya está. Y repito lo de mis compañeros, increíble, unos fenómenos, unos monstruos. ¿Tiene nada de negociar aquí? ¿Perdón? Pues nosotros siempre a través de nuestro centro de control, estaban precisamente en una teoría, en otros temas de rescate y bueno, ha entrado por el 112 y de momento en cuestión de un minuto aproximadamente porque me ha pillado a mí, iba a salir fuera, me ha pillado a mí el tema y desde el principio pues nada, se han equipado rápidamente. Conocíamos la guardería, conocíamos en este caso pues el interior que era un poco complicado y ha sido todo muy rápido. El recorrido estamos, gracias a Dios, también cerca y desde el primer momento hemos venido con dos vehículos por la dificultad que tiene esta calle que suelen ser estrechas y bueno, con el de primera salida que ha funcionado correctamente, han regularizado presiones, el calculador helico ha sido fenomenal, o sea que quiero decir que todo muy bien. ¿Se saluda la causa? No, 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 eso ya le corresponde en este caso a la policía y de investigar a ver exactamente lo que ha pasado. Toda la planta arriba, evidentemente, ha sido un desarrollo rápido, seguramente será por los elementos, por los combustibles, por los elementos combustibles, la materia combustible, pues que prácticamente todo el revestimiento, la parte del suelo, pues ha sido una propagación, yo diría, de cuatro o cinco minutos. Cuando hemos venido, estaba en plena combustión, ya se estaba manifestando el incendio en el exterior, quiere decir que en el interior estaba toda la planta ardiendo, que es el combustión, que es mucha temperatura, evidentemente, si ven a mis compañeros y se dan una vuelta ahora cuando puedan, pues verán que los equipos autónomos, pues como están, como tienen los cascos, lo que pasa es que estamos entrenados, estamos preparados para este tipo de incendios, un incendio en el interior, que es de los más complicados que se nos puede presentar. Estamos de suerte. ¿Cuántas personas han sido desalojadas? ¿Cuántos niños? Pues no sé exactamente, la forra no sé exactamente qué tiene, yo conozco a la guardia también, pues porque hemos hecho aquí algunas inspecciones, hay otro campo que nosotros abarcamos en el servicio de prevención de incendios de Linares, y yo no sé exactamente, si me dan una vuelta, porque estaban enfrente, en otro local, en la planta baja, y no sé exactamente, están en torno a 18, 20, 25 niños, pero la alegría es que estaban todos allí y nadie afectado, que eso es lo más importante que creo que hay que destacar. ¿Arriba que lo que hay en la cocina o aula? Sí, es cocina, salón estar, que es lo que se comunica, que es lo que hay, tiene una entrada por la parte de abajo y otra en la parte superior, una escalera metálica, se accede, que ha sido el ataque que nos facilita a nosotros la intervención, ¿no? El fuego ha podido respirar por la parte de la fachada exterior, quiere decir que, bueno, que con las técnicas que sabemos, pues se ha controlado rápidamente desde el primer momento. Bueno, pues se recibe la llamada de emergencia y rápidamente policía local se persona en la calle Martínez de la Rosa, donde ha sido el incendio, en esta guardería Santa Rosa, y para aligerar el paso a los bomberos y que no hubiese nada interrumpiendo la buena actuación de ellos. Bueno, en el interior sí que os comento, 38 niños sanos y salvos, que le doy la enhorabuena al centro por la rapidez con la que han actuado. Justo enfrente había un local donde se han refugiado todos estos niños para que sus familiares pudiesen ir recogiéndolos poco a poco y están, bueno, hace un momento he ido y estaban todos jugando, felices, contentos, como si no hubiese pasado nada. Y eso me ha dado mucha tranquilidad y así quiero transmitirlo también, que están todos perfectamente. También contábamos con seis maestras y una cocinera. Es verdad que dos de ellas, una por inhalación de humo y otra por una quemadura leve, que nos interesaremos por ella más adelante, que ahora mismo está en manos de los sanitarios. Pero todo perfecto, la actuación de los bomberos, la actuación del policía, la Policía Nacional, todo. ¿Cómo se le ha avisado a las madres y a los padres? Pues la responsable del centro ha ido llamando uno a uno desde la calma a cada uno de estos padres. La rápida actuación de la policía local, retirando hasta incluso los vehículos que había delante de la guardería para que pudieran acercarse los bomberos hasta la entrada. Sumado a la gran intervención y rápida, muy rápida, en cuestión de un minuto, de nuestros bomberos, que insisto, nuestros bomberos son ejemplares y lo primero es el salvamento de las personas que están dentro del incendio y así ha sido. Se trata de, en primer lugar, sacar a las personas que están dentro del incendio para inmediatamente después conseguir la extinción del mismo. Yo vengo del escenario del incendio, he entrado con ellos, como sabéis que hago casi siempre, y el origen del incendio estará entre la sala de estar y la cocina, porque son las partes más afectadas del mismo. Está en la primera planta y, de hecho, siguen trabajando los bomberos en la labor de refresco de la estancia y con cuidado de incluso tocar ya a partir de ahora lo menos posible para que sea la policía local quien de oficio investigue las causas y determine las causas... Perdón, la policía local, no, la policía nacional, quien determine las causas del incendio. Lo más importante es que todo es tan bien y quiero hacer un llamamiento. Quiero hacer un llamamiento a un discurso que vengo proclamando durante un año y medio, que es que son necesarios siete bomberos en el parque comarcal de Linares y otros pocos preparados en su casa por si pasa algo. Por si hubiera ahora una segunda intervención, ahora hay que localizar, ya están localizados, a esos seis bomberos que estén en el parque por si hubiera una segunda intervención. Y lo de siete no es por gusto. Lo de siete es porque es necesario un bombero que esté en el centro de control organizando todos los servicios. Dos bomberos que vayan dispuestos al salvamento. Otros dos bomberos que vayan dispuestos a la extinción y que así lo hagan al llegar correctamente organizado. Luego tiene que haber un cabo y un bombero conductivo, porque con los camiones se quedan alguien dando agua y quitando agua y todas estas cosas que hacen los bomberos. Pues esa es la razón por la que hacen falta seis o siete bomberos. Si hubiéramos renunciado a esa tasa, no podríamos garantizar que una intervención sea tan exitosa como hoy. Así que siempre estamos de parte de ello. Tenemos que agradecerle tanto al parque de bomberos de Linares como a los miembros de la policía local la intervención que han hecho. Magistral. Hoy han salvado la vida de un montón de niños, cosa que emociona, que ojalá y no haya que hacerlo nunca. Pero cuando hay que hacerlo, los bomberos de Linares, la policía local de Linares, los servicios de emergencia de Linares funcionan. Y aquí están. Y por eso hay que cuidarlos y mimarlos como si no tuviéramos otros. Porque son los más importantes que tenemos. Porque cuando los necesitamos, aquí están. Cuando se ha reflejado a ese sentido.